Buenos días. Muy buenos días. Me gustaría que me hable sobre esta marcha, que bonita se ve. Sí, muy buenos días. Soy la directora del Colegio Salomé Ureña, Dulce Riva, para servirle. En esta ocasión, hoy 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, estamos aquí el Club Rotario Salcedo Incorporado y el Centro Educativo Salomé Ureña con el Grupo Rotaraje Interar. Como cada año, este es nuestro quinto año, esta marcha por la paz. Una marcha que significa para nosotros que el mundo lo único que necesita para que mejore sus condiciones es vivir en paz. Cada uno de nosotros como ciudadanos debemos darnos la oportunidad de ser portadores de paz. ¿El mensaje a la población? El mensaje a la población que la paz es un sentimiento que se lleva adentro, que no se compra con dinero. Cada ser humano nace con ese sentimiento. Desarrollalo y multiplícalo y verás que cambiará el mundo. Muchísimas gracias. ¡Loshabrosos! No, no, no. No, no, no. No, no, no.